¿Estás bien, papá? Sí, me siento genial. ¿De verdad? Sí, más vivo que nunca. Dejen que su padre descanse, niños. Ha pasado por muchas cosas. Gracias, cariño. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué solo llevo ropa interior? ¿Te vas a acostar, cariño? Ya es tarde. Sí, dentro de un rato. Tengo que ocuparme de algo durante un minuto. ¿De qué? Es casi medianoche. Tengo que sacar la basura. Dos bolsas para ser exactos. Vale, pero... Por favor, da las buenas noches a los niños. Lo pidieron. Está bien, lo haré. Ey, respóndeme. ¿Es esto un sueño? Eres aún más estúpido de lo que pensaba. No es un sueño. Estás en tu cabeza. ¿Y cómo salgo de aquí? En absoluto. Buenas noches, cariño. Me alegro mucho de que hayas vuelto. Estaba muy preocupada, papá. Vale, me tengo que ir ya. ¿Me prepararás tortitas mañana? No, estoy ocupado. Eres asqueroso. Me voy ahora. Ey, no es asqueroso. Lisa siempre se tira un pedo antes de irse a dormir. Buenas noches, hijo mío. Buenas noches, papá. Necesito tu ayuda. Podemos hacerlo mañana. Estoy apurado. Sí, está bien. Nos vemos mañana. ¿Por qué no ayudas, Samuel? ¿Qué está pasando aquí? Uh, no estoy seguro. ¿Por qué no? Tú eres el genio aquí, ¿verdad? Ja, ja, ja. Esa fue buena. Me ocuparé primero de Bob. Después de eso me ocuparé del médico. Lo pagarán todo. Hola, Selena. Me voy a casa ahora. Vale. Buenas noches, Bob. Que tengas una buena noche. Quería preguntarte algo. Sí, ¿qué es? ¿Te gustaría comer un donut juntos? ¿Es una cita? Sí, vamos a la mejor tienda de donuts de la ciudad. Sí, está bien. ¿Por qué no? ¿En serio? No creí que dirías que sí. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Vale, te recogeré mañana a las 8. Por fin me vengaré. Bob no tiene ni idea de lo que viene. Y este médico tampoco. ¿Qué está haciendo el tío? Definitivamente está enfadado. Puedo sentirlo. Porque tiene el control de mi cuerpo. No tengo ni idea de lo que está haciendo. Porque el corazón lo controla todo. Solo soy el cerebro. Necesito escuchar a mi corazón. Hola. Creo que estoy enfermo. Sí, por supuesto. El doctor Tourstan sigue de servicio. Tourstan, hay un paciente para ti. Necesita tu ayuda. ¿Dónde está de nuevo? Vuelvo enseguida. Vale, no hay prisa. ¿Es el mejor día de mi vida? Mi sueño por fin se ha hecho realidad. Hey, Tourstan, despierta. Despierta ahora mismo. Pa. ¿Qué haces ahí? Solo estoy echándome una siesta rápida. La cama es para los pacientes, no para ti. ¿Por qué me despertaste? Hay un tipo con tos. Necesita tu ayuda. Debería haberme convertido en cirujano estético. Es la casa de Bob. Por fin puedo vengarme. Oh, Dios mío. Creo que quiere matar al tipo. Bueno, no podemos hacer nada al respecto. Sí, debemos hacer algo. Si lo hace, iremos a la cárcel. Debes hablar con el corazón. Aquí lo controla todo. ¿Dónde puedo encontrar el corazón? Hasta allí. Pero primero tienes que superar los pulmones. Hola Samuel, ¿sigues despierto? Sí, ¿por qué? Papá se quejó de mi pedo. Nunca hace eso. Sí, a mí también me pareció extraño. Podemos hacer una prueba. Sea normal o no. ¿Quién es ese? Sí, hola. Papá, ¿me puedes dar un móvil nuevo? Sí, por supuesto. Lo que quieras. Vale, tendré un iPhone 15. Está bien, nos vemos más tarde. Oh, Dios mío. No es papá. Mamá, ¿no vas a creer lo que pasó hoy? ¿Vuelve a haber descuentos en la tienda de Donuts? No, mucho mejor. Selena y yo tenemos una cita mañana. Eso es genial. Estoy muy orgullosa de ti, Bo. Gracias, Mamsi. Por fin voy a tener nietos. No voy a dejar que eso suceda. El corazón debe dejar de hacer eso. Buena suerte con eso. Lo vas a necesitar. Samuel, ¿me oyes? Samuel, despierta. Do un arcabab con queso. ¿Dónde puedo comprar Do un arcabab con queso? Tenemos que ir a ver a papá ahora mismo. ¿Por qué? Quiero dormir. No es el mismo. Estoy seguro. Ahora es tu turno, Bo. El que ríe último ríe mejor. Mamá, plancha mi mejor camisa. Tengo que prepararme para mi cita. Oh, tío, estoy tan emocionada. Llevo años queriendo invitar a salir a Selena. Bob, cariño, la cena está lista. Ahora no puedo, mamá. Tengo que prepararme para mi cita. Sin duda, hay algunas líneas buenas en línea que puedo usar. Este es bueno. Si la belleza fuera un crimen, tendrías que pasarte la vida en prisión. ¿S-H-H-H? ¿Qué era eso? Necesito encontrar el corazón rápidamente. Antes de que el tipo haga más tonterías. El pulmón está ahí arriba. Voy por buen camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de nuevo? Descubriremos qué le pasa a papá. No podemos hacerlo mañana. No, tengo un mal presentimiento. Quizás necesites ir al baño. No, no es eso. Vamos ahora. Sí, está bien. Hay otro aquí. Eres más sexy de lo que permite la policía. S-H-H-H. Ese sonido otra vez. ¿Qué hay debajo de mi cama? ¿Quién es usted? ¿Y qué haces en mi habitación? Ey, tío, ¿eres el pulmón? ¿Quién quiere saber eso? Yo. ¿O hay alguien más aquí? Déjame en paz. Tengo trabajo que hacer. ¿Por qué estás tan estresado? Trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. Por supuesto que estoy estresado. ¿No me reconoces, Bo? No, ¿nos conocemos? Mírame a los ojos. Dios mío, Hugo. ¿Es usted? Sí lo es. ¿Cómo puede ser eso? ¿Pero estabas? ¿Muerto? Sí, pero no por mucho tiempo. ¿Cómo te dije? Por favor, no le hagas daño a mi madre. Siempre estás trabajando. Sí, de lo contrario no podemos respirar. Odio mi trabajo. Unas vacaciones le vendrían bien. Eso estaría muy bien. Por fin podría relajarme un poco. Relájate. Tómate un breve descanso. Quizá tengas razón. Solo por unos minutos. Unas últimas palabras, Bo. Dile a mi mamá que la quiero. Justo como lo deseas. Vamos, acabemos con esto. ¿Qué está pasando aquí? No puedo respirar. Ey, ¿cuál es el punto? Necesitamos oxígeno. ¿Qué haces ahí, pulmón? Relájate. Acabo de descansar un minuto. Empieza a trabajar de nuevo. No te pagan por quedarte sentado. Ni siquiera me pagan, idiota. Vuelve a funcionar. ¿Dónde está ese policía? ¿Cuánto tiempo más necesitamos, Lisa? Estaremos ahí mismo. Solo quiero dormir. No llores tanto. Eso no puede ser cierto. Hugo ha vuelto. Ahí estás. Hugo, por favor no hagas eso. No todo fue así. Sube al auto ahora mismo. O haré que lo hagas. ¿A dónde vamos? Lo verás en un momento. Era el auto de papá, ¿no? Sí, lo parecía. Entonces debemos ir a por él. Dime, ¿dónde puedo encontrar el corazón? Está justo ahí arriba. Pero primero tienes que pasar por los intestinos. Vale, muchísimas gracias. Y recuerda, respira siempre hondo. Se supone que es gracioso. Sal de aquí. Y no empieces a fumar. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a visitar a un amigo tuyo. Vamos a Robert. No, vamos al hospital. ¿Qué estás haciendo? Eres un monstruo. Lo verás enseguida. El hospital está ahí. ¿Qué quieren allí? Hola, eres el instinto, ¿no? Sí, ¿qué quieres? ¿Dónde está el corazón? Tengo que resolver algo. ¿Puedes comer verduras, por favor? Eh, sí, lo prometo. Normalmente, son solo hamburguesas y pizza. La verdad es que ya no estoy de humor para eso. Dime el camino al corazón. Entonces comeré verduras. El corazón está ahí atrás. Pase por el hígado y luego a la derecha. ¿Qué hacemos ahora? Estás esperando aquí. Solo necesito recoger a alguien rápidamente. Hola, doctor. No me va nada bien. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Puedes darme una licencia por enfermedad, por favor? Sí, pero, ¿qué tienes? Me duele la cabeza. ¿Qué? Allí todo parece normal. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hola. Quiero hablar con el doctor Thorstein, por favor. ¿Lo conoces? Sí, tengo un regalo para él. Necesito una licencia por enfermedad de dos semanas, por favor. Ya has reservado los vuelos a España. Vale, te escribiré algo. Tengo otra cosa. Puedes echarle un vistazo rápido. Thorstein, ven aquí. Ey, eres el hígado. ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿Qué quieres decir? Sabes exactamente lo que quiero decir. Tuve que trabajar todo el fin de semana por tu culpa. Oh, sí, lo siento. Era el cumpleaños de Frank. ¿Nos conocemos? No, pero, felicidades. ¿Para qué? Has ganado el viaje a las Maldivas. De verdad. Sí, ven conmigo. Te llevaré directamente al aeropuerto. Genial, gracias. Pero estás de guardia nocturna esta noche. No, voy a dejar de fumar. Vamos al aeropuerto ahora mismo. Sí, no debemos perder el tiempo. Vale, llevo bañador de todos modos. Maldita sea, lo hemos vuelto a perder. Sí, pero estuvimos muy cerca. Tenemos que ir un paso más allá, Samuel. Es la única forma de atraparlo. ¿También vuela a las Maldivas? Eso espero. Ey, te perdiste la salida al aeropuerto. Hoy vamos a tomar un atajo. Quiero ir al corazón. No, no puedes ir allí. ¿Por qué no? Porque lo digo yo. Aquí hay un acceso directo al aeropuerto. Sí, entra en la cueva. Está bien si dices eso. ¿Qué hacen en esa cueva? Vamos a echar un vistazo. Pensé que íbamos a volar a las Maldivas. Haremos otra cosa. Pagarás por todo lo que hiciste ahora. ¿Me estás dejando pasar ahora mismo? No, nunca. Unas últimas palabras. Te quiero, Mamsi. Quiero un Lambo. Papá, ¿qué haces ahí? Me ha seguido. Bueno, entonces tú también tendrás que desaparecer. Dios mío, Lisa. Llévate ese hígado. Ah, ¿qué fue eso? Tú eres el próximo corazón. Deja a mi familia en paz, imbécil. Esto es para ti. Ah, mi corazón. Eso duele. Papá, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Puedo tener un teléfono móvil nuevo. ¿Estás loco? Absolutamente no. Sí, es el mismo otra vez. ¿A dónde huela el paciente? A, Italia. B, Grecia. C, España. Deja un comentario.